El primer plazo para la declaración y el pago de industria y comercio en la ciudad de Ibagué no se tiene conocimiento por parte de la administración municipal en una modificación del acuerdo municipal que contempla las tarifas de industria y comercio para aquellas profesiones liberales que antes eran excluidas con la ley 14 de 1983 y que hoy precisamente con esa fatídica ley 1819 del año 2016 amplía el hecho generador y desde luego los cubre como sujetos pasivos a aquellos que antes eran excluidos, estoy hablando de profesiones independientes liberales como médicos, abogados, arquitectos, ingenieros y muchos más incluidos ahí hasta maestros de obra. ¿Hasta cuándo la administración municipal tiene plazo para presentar ese proyecto de acuerdo a aceleración? Bueno, creo que ya está colgado como estuvo colgado porque se debió haber tramitado el año inmediatamente anterior que en este año no hemos tenido información, que muchos profesionales independientes de los cuales estoy mencionando no tienen conocimiento que están siendo cubiertos o grabados a través del ICA que no se ha implementado ningún mecanismo para la divulgación e información a los nuevos contribuyentes que no se ha tramitado en este momento ningún acuerdo municipal como se debió haber tramitado el año inmediatamente anterior que no se tienen tarifas para estas profesiones liberales y que hay mucha incertidumbre y que ciudades análogas o parecidas en el número de habitantes y en el presupuesto y su categoría como la de Ibagué en el caso de Bucaramanga, Cali y Manizales han implementado algunas alternativas en el caso de Bucaramanga que suspendió el cobro de industria y comercio a profesiones liberales como las que mencioné. ¿Conseja, ustedes han estudiado alguna propuesta para presentar al alcalde o alguna iniciativa? Ya fue erradicada con fecha 20 de marzo por quien les habla William Rosas de Alianza Verde en el cual tiene planteada dos cosas, suspender el pago, el cobro de industria y comercio a estas profesiones liberales que quedaron cubiertas y en su efecto modificar el acuerdo municipal para exonerar de este cobro como lo establece la ley para hacerlo a través de acuerdo municipal. ¿Ustedes ya se han reunido con el alcalde? ¿Han tenido alguna respuesta con el secretario de Hacienda para estas inquietudes? Con los dos he tenido un ligero acercamiento en el cual le he mencionado al respecto y me dijeron que lo iban a analizar. ¿Cuántos años se han reunido con el policía política? Camilo Pedro. ¿Por qué? 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!